¿A qué vendrías a Austria fuera de la Eurocopa? A ver los canguros ¿A qué vendrías a Austria fuera de la Eurocopa? ¿A qué vendrías a Austria fuera de la Eurocopa? ¿A qué vendrías a Austria fuera de la Eurocopa? ¿A qué vendrías a Austria fuera de la Eurocopa? ¿A qué vendrías a Austria fuera de la Eurocopa? y los gestos se me olvidó la frase, tío. Ahora continuamos en Sevilla. Si no, me voy a Marruecos. Ah, y se me olvidaba. Tres reyes posibles rivales en octavos. El margineño Drogba, el brasileño Kaká y el portugués Cristiano. Suponemos que Corea no se clasificará. Bueno, falta el de Corea. Saca el chino, hombre. Venga, en serio, ¿da miedo Ronaldo? No sé, miedo. A Xavi le asusta más que acá. En este ambiente es más fácil. Escuchen cómo se definen Xavi Alonso. General. General. ¿Y al viol? ¿Qué no te gusta mucho cocina, pero se atreverá a prepararnos algo? No, porque soy muy pequeño y me jodelo. Finalmente le convencemos. Y aunque empieza el estancado. Pues no sé lo que tengo. Lo que tengo es la cara de decir tú. Sí. Me prepara una propuesta para ella balancear. He intentado hacerla lo mejor posible y ahí está la carguita y veremos cómo sale. Entre arroz y gafas nos desmila las claves del nuevo banco. Sí, la clave también de mi vida, yo soy cocinero, yo soy cocinero en los hoteles y tal, y queremos que los ingredientes me acompañen y podamos ganar la liga. Y hasta la paella nos sentamos a comer. Hablamos de la Eurocopa y la verdad nos recuerda con mucho cáncer. Me pasa la tienda y yo le he ido por la montaña y de repente veo un animal por ahí saltando y veo un canguro. Un canguro, lo más que veo. ¿A qué le ibas a Austria fuera de la Eurocopa? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.